Los resultados ahí están, están a la vista. La capital de Chiapas, Tuzle Gutiérrez, es una ciudad segura. Poco a poco ha ido disminuyendo la percepción de inseguridad. Y esto lo demuestra el Inegi, que acaba de dar a conocer su encuesta nacional de seguridad pública. ¿Y sabe qué? Tuzle Gutiérrez se posicionó en el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a la percepción de disminución de inseguridad. Y fue superada solamente por San Pedro Garza García de Nuevo León. Ha disminuido el 15% la percepción de inseguridad respecto al trimestre anterior de este año entre los chiapanecos. O sea que las medidas que se han adoptado están dando resultados. Y el esfuerzo coordinado de las instituciones de seguridad y justicia federales y estatales y el gobierno municipal demuestra que en Tuzle cada día se trabaja. La capital chiapaneca tuvo este repunte de percepción de inseguridad arriba de ciudades como Puerto Vallarta, Mazatlán y Guadalupe. El Inegi hace un seguimiento trimestral del comportamiento de la ciudadanía en cuanto a la sensación de inseguridad por temor al delito, expectativa social sobre la tendencia del delito, entre otros. Tuzla pues, camina. Soy Dani Flores Meneses, esta fue mi crónica.